Me lo voy a seguir cortando Yo te canto por tanto Morita, mi hija, mi hija Pa' que no te bailes Con el aire de tu mamita Con el aire de tu mamita Yo te canto por tanto Morita, mi hija, mi hija Pa' que no te bailes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!